El Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad hizo un enérgico llamado al presidente electo, Enrique Peña Nieto, a los legisladores de la 62ª Legislatura, a los gobernadores entrantes y en general a todas las autoridades a replantear de manera urgente la política de seguridad, con el fin de que ésta se oriente de manera definitiva y prioritaria a reducir los índices de delincuencia común, especialmente en los delitos de alto impacto. En entrevista, Laurel Enerrejón, del Movimiento Pro Vecinos, advirtió que en los últimos seis años los delitos que más afectan a la ciudadanía se han disparado hasta alcanzar niveles insostenibles. Yo apuesto a que el trabajo que está haciendo el equipo de transición y obviamente previo, sabían cómo estaba la situación de inseguridad, yo lo veo bien, yo tengo la esperanza y voy a decir cuál es mi opinión. Yo percibía una falta de atención y quizá hasta de respeto hacia el presidente, lo digo tal cual. Cuando él exhortaba a los gobernadores a que hicieran todo lo cual programa, era un, simplemente le daban el avión, perdón si lo digo tal cual, pero así lo veía yo. Entonces hubo muchos esfuerzos que el presidente simplemente se quedó en esfuerzos y no se lograron concretar porque los gobernadores, obviamente apoyados en su soberanía que les del Estado, pues simplemente decidían no hacerlo. Yo espero que en gobernación, que una de sus principales venas sería la parte política, pues pueda de alguna forma llevar en mejor plan, no diría presionar, pero sí convencer a los gobernadores de que esto es por el bien de México, por el bien de todos. Ya dejar de vernos de si mi Estado, que el que se queme es el presidente, si no jalan juntos, México no va a salir. Y yo sí creo que la Secretaría de Seguridad Pública está de una imagen muy deteriorada y esto puede ayudar a fortalecerla. Los representantes de la ONC recordaron que el reporte de monitoreo de delitos busca proporcionar un insumo útil, periódico y oportuno de información para la ciudadanía sobre el comportamiento de la denuncia de los delitos de alto impacto, con la finalidad de enfatizar la necesidad de que se implementen políticas públicas cuyo objetivo prioritario sea la disminución de su comisión privilegiando la prevención. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco